Ok, para desplegar vehículos con el C-17 Globemaster, lo primero, lo primero, cargamos los vehículos. Abrimos la rampa de carga con el scroll. Esperamos que se abra, mientras tanto vamos a cargar los vehículos. Por ejemplo, el Globemaster puede cargar máximo dos tanques de este tipo, o un tanque y dos Jambis, o cuatro Jambis, como las que están ahí, pero cuatro. Ese es como el máximo que puede cargar. Entonces en este caso vamos a cargar un tanque y dos Jambis. ¿Se demora un poco en encender este tipo de tanques? Ya. Apagamos el motor, vamos a hacer que esté encendido. Hay dos maneras de subir el vehículo, con cargar vehículo o load cargo USAF. Con cargar vehículo sube automáticamente el vehículo al interior. Y el load cargo USAF es para subirlo con una animación que muchas veces se buguea, así que no lo recomiendo. Y en algunos casos como el C-130, ralentiza y hace que sea necesaria la utilización de un gestor de carga en la parte de atrás. Así que no lo recomiendo. Vamos a ver si me sentí algún motor. En este caso vamos a hacerlo con la opción cargar vehículo. Apretamos dos BCP corta, salimos. Y estamos fuera. Ahora hacemos lo mismo con un par de Jambis. Voy a ponerle los tapones porque si no quedo sordo. Ok. Nos ubicamos detrás del... Podríamos cargarlo solo cuando está cerca, pero para hacer más rolear esta cosa. Nos ubicamos por aquí. Cargar vehículo. Arriba. Dos BCP corta, salimos. Y la última Jambis. Cargar vehículo. Y eso es todo. Salimos, dos BCP corta. Y ahora podemos cerrar. Puede ir gente dentro de los vehículos cuando vamos a desplegarlos. No hay problema. Ustedes se pueden, si quieren, si no están conduciendo obviamente, pueden irse los vehículos como conductor. Se ubican en la rampa y mueven el scroll y le aparece subir tanto como pasajeros, porque pueden ir con pasajeros y vehículos. O ir como conductores o artilleros del vehículo que esté a bordo de la carga, por si no lo sabían. Bueno, en este caso como voy a pilotear, voy a cerrar la rampa. Me voy a subir de piloto. Entonces, enciendo el vehículo. Bajo los flaps a la posición 1. Tenemos tres posiciones. 0, que es con los flaps arriba. 1, que es la flaps intermedio. Y 2, que es la flaps al máximo. Vamos a bajarlo a una posición. Flaps 1. Aumento la potencia, ya que tengo todo bien. Antes de aumentar la potencia voy a encender las luces, ya que van a ser todo... Suponiendo que hay gente atrás. Luce del interior. Luce de formación. Y luces de colisión. Ahora puedo... Previa autorización de la torre. O de tierra en este caso, pero... O en armas, en Clan Faction, lo hacemos solamente con comunicaciones a la torre. Entonces, ya con el previo autorización. Aceleramos a unos 20% aproximadamente. Y el avión se empieza a mover. Con los pedales. En este caso... Las teclas que utilizan ustedes para hacer los... Movimientos de los pedales. Se pueden mover. Estoy ganando velocidad lentamente, si se fijan. Me voy a ir a la pista... 0,4 derecha, que está al final, la derecha. Para frenar, simplemente bajo la velocidad. Así de simple. Si necesito bajar más la velocidad, utilizo el freno aerodinámico. Acuérdense de vindiar esas teclas... Antes de volar. Entonces, sigo avanzando. Porcentaje alrededor del 20%. Suficiente para... Carreter hacia la pista... 0,4 en este caso, derecha. Estoy avanzando un poco rápido, así que voy a ir bajando la velocidad. Para no pasarme. Y sigo jugando con la velocidad hasta que... Sea suficiente. Solamente con la palanca de potencia... O con la tecla de potencia, como lo utilicen ustedes... O con la tecla de potencia, como lo utilicen ustedes... Pueden hacer esto. Nada más. No hay freno de rueda. Me va a quedar un poco largo, pero... Suficiente. Y llegamos a la pista 0,4 derecha. Voy a solicitar autorización entonces a la torre para despegar pista 0,4 derecha. Me autorizaron. Y acelero al máximo. Cuando esté sobre los 200, 220, 230, 240, elevo la nariz. Subo el tren de aterrizaje, ya que estoy en positivo. Elevación positiva. Subo los flaps. Y trato de ir subiendo... Hasta los... Mil metros que voy a hacer el despliegue. Voy bajando la potencia. Más de un 50% porque no es necesario que vaya tan rápido. El lago azulado debería estar a mi derecha. Ahí está. Para hacer ese tipo de vista, yo simplemente apretó dos veces Alt. Rápido. Y con el mouse puedo mover la cámara. Libremente. Aperto otro una vez. Y vuelve. Bajo la velocidad porque estoy pasando los 500. Casi los 600. Amplio el mapa. Voy a tratar de dar la vuelta acá. Y desplegar los vehículos acá. Voy girando. No es simplemente al haber. O sea, girarse hacia la derecha o hacer un rol. Además tienen que ocupar los pedales. Hacia la derecha en este caso. Para poder girar. Importante eso. Aquí solamente se balance la DEAN. No van a poder girar. En este momento estoy girando con los pedales también. Bajo un poco la velocidad. Mantengo cerca un poco más de los 1000 metros. Voy abriendo la rampa. Con el scroll. Voy a operar cargo. Una buena velocidad. Una buena altitud. Mantengo los 1000 y algo. Voy a meter un poco a la izquierda. Por ahí. Un poco más de velocidad. Por ahí está suficiente. Cerca de los 400. Puede ser un poco más. No hay problema. Tengo que fijar que más o menos cuando esté. Sobre el lago. Salado. Suelto los vehículos. Creo que estaba en condiciones. Sí. Scroll. Descargar todos los vehículos. Suelto el primero. Descargar otra vez. Descargo otra vez. Y cierro los terceros. Y si se fijan. Desapareció. Al lado de la luz. Arriba de mi izquierda. Debajo de la velocidad. Desapareció. La marca de la carga. Cierro. Importante. Cierro la rampa. O si no. Me va a provocar un accidente. Aterrizar. Y me dirijo a la base. Aterrizar. Recuerden que para girar. Tengo que hacerlo con los pedales. No solamente con el alaveo. Alaveo es esto. Izquierda alaveo izquierda. Alaveo derecha. Cabeceo. Hacia adelante. Cabeceo hacia atrás. No es suficiente. Así que tienen que ocupar los pedales. Para poder girar. Que supone que accionan. La aleta vertical. Que va a dar la dirección. La aleta que va en la cola. Tengo una buena velocidad. Una buena altitud. Tengo una buena visión del mapa. Voy a tratar de llegar hasta Zaros aproximadamente. Un poco más acá. Voy a girar cerca de la bahía. Un poco más incluso. Y me voy a alinear hacia la pista. Aterrizar. En la pista donde despegué. 0-4 derecha. Recuerden que las pistas están nombradas. 0-4 o 0-3. Dependiendo en qué asimute están orientadas. Por ejemplo. Si es la pista 0-4. Quiere decir que está orientada. Al 0-4-0. O sea. Dirección norte. Norte. Noreco. Si fuera una pista. 2-8. Quiere decir que está orientada. Al 2-8-0. Ya. Para que lo recuerden. Un poco la vista. Este es el C-17 Globemaster 3. Del mod USAF. Por si lo quiere ocupar. Creo que estamos en condiciones. Voy a hacer un giro. Recuerden. Con los pedales. O las teclas que tienen bindiadas para eso. Eso. Las juntamos con el AVEO. Puso un poco la velocidad. Porque estoy bajando demasiado. Perfecto. Ya estoy en dirección al aeropuerto. Y al final. No sé si lo alcanzan a ver. Está el aeropuerto de Altis. Voy bajando la velocidad otra vez. Bajo tren de aterrizaje. En arma. No es necesario ser tan preciso con el tema del tren de aterrizaje y la velocidad. Pueden a cierta velocidad. No les va a dañar tanto el avión. Si lo bajan. Por ejemplo. A más de 300. Bajo los flaps full. Flaps 2. Sería. Y tengo que tratar de aterrizar. Y tengo que tratar de aterrizar. Una velocidad aproximadamente de unos 220. Un poco más puede ser. Si fijan. Hay un circulito. Ese circulito. Que parece un avión. Que está moviéndose. Tengo que tratar de mantenerlo en la pista. Está muy baja la velocidad. Aumento. Estoy enfilando. Todo esto es un movimiento así. Izquierda y derecha. Con los pedales. Muy baja la velocidad. Aumento. No demasiado. Un poco a la izquierda. No estoy muy a la derecha. Otra vez a la izquierda. Y bajo más. Bajo más. Estoy muy rápido. Estoy muy bien en condiciones. Muy a la derecha. Demasiado a la derecha. Nice. Y fíjense el ángulo. Aguento un poco la velocidad. Ojo el ángulo. No estoy con la nariz levantada. Estoy casi listo. ¿Se fijaron? Estaba casi entrando casi de punta. Como se dice. Subo flaps. No lo necesito ahora. Aquí yo voy a frenar. Solamente con que baje la potencia. Este avión va a frenar. Así está hecho en arma. Hay que adaptarse. Así que. Y ahora. Con la autorización. Debida. Me contacté con la torre. Supuestamente. Le dije que voy a dirigirme a la zona de. Parking. O a la zona de estacionamiento. De la parte donde salí. Voy a girar aquí. La pista de taxeo. Esa es la izquierda. Y me voy a ir a taxear por la pista. Derecha. 22 derecha creo que es. Y las pistas que están ahí. Las de taxeo son demasiado pequeñas. Y tienen muchos obstáculos. Tienen. Como esa casera que está ahí. No me permite taxear como corresponde. Y este es el avión más grande que por ahora tenemos en arma. Por lo menos en classfaction. Nos fue difícil. El aterrizaje un poquito. Pero con práctica. Asegúrense del ángulo. De ataque. Cuando vayan a aterrizar. La nariz. Hacia abajo. O recta. Nunca hacia atrás. Hacia arriba. Como los aviones convencionales. Porque. El tren de aterrizaje. Está demasiado. Bajo. Demasiado cerca del fuselaje. Puede chocar con la cola. O puede chocar con el mismo tren de aterrizaje. Y parte del fuselaje. A la hora de aterrizar. Y eso los va a dejar dañados. O va a dañar la carga. O en el peor de los casos. Pueden. Explotar. ¿Ya? Eso es todo. Desplegamos vehículos sobre. El lago de Almira. Vamos a chequearlo. Sanos y salvos. Vamos a chequear cómo llegar a los vehículos. Estamos con el Zeus. Vamos a Almira. A ver si cayeron más o menos bien. Tenemos una cambia ahí. Está bien. Pensé que iban a caer más lejos. Está la segunda acá. Y el tanque que habíamos. Soltado también. Bien. Misión cumplida. Eso es todo. Vamos a que se va.